que también se extienda a otros grupos. No, no, todavía no, 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 no está en México dentro del programa nacional de vacunación. Hoy salgo justamente a Acapulco a la reunión de secretarios con Jorge Alcocer y López Gatell para ver qué procesos vamos a seguir. Entonces, ahorita no hay nada, con la tercera dosis es suficiente para cubrir nuestra población. Que es lo que se ha demostrado que es muy efectivo y lo estamos viendo. Cada vez hay menos contagios, menos mortalidad y eso pues es bueno. ¿Algún sector de la población ha mostrado preocupación por estos casos de desvanecimiento? ¿Se da mucha desinformación de que si tienen que ver las vacunas? No, no, que estén tranquilos. Las vacunas son seguras y no nos estarían aplicando. Es que decían a mucha gente, pues si hay vacunas que tardan 20 años en seguirse y ver qué es lo que sucede con ellas. Pero pues la tecnología cambia, eso es otro, es cada vez la tecnología es superior. Pero pues la tecnología cambia, eso es lo que sucede con ellas.